Aquí estamos haciendo el cierre de campaña de la ciudad de Sazpeña. Fue una campaña corta pero muy intensa, con un acompañamiento muy grande de parte de la gente en toda la provincia. Hemos recorrido prácticamente toda la provincia del Chaco, algunas localidades nos quedaron pendientes, pero los amigos han estado acompañando también desde esos lugares. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo desde Encuentro Cívico, que es una línea interna que integra Cambiemos, que ha venido a la política del Chaco para quedarse. Una agrupación política que tiene vocación de poder pero para ejercer la política con vocación de servicio. A seguir trabajando como el primer día, ¿no es cierto? Y esperamos contagiar la alegría y las ganas que sentimos integrar esta lista, realmente una lista con otros conceptos sobre la política de integración y de apertura, ¿cierto? O sea que muy contento, muy animado. Con las políticas sociales vengo trabajando desde mi fundación, la Fundación Ayudar, hace varios tiempos. El 28 de julio inauguré un EPI, que es un espacio de primera infancia, y ahora me propuse de replicarlo en toda la provincia del Chaco. Uno de los proyectos que tenemos como fundación, además de trabajar en la localidad de Aviateray, he recibido otro subsidio para ayudar ahí a los tres comedores que tenemos y a un policonsultorio que existe ahí. Hoy estoy con un proyecto de trabajo en todos los barrios tratando de hacer que los potreros pasen a ser campos deportivos donde contengan a la juventud, a los niños, adolescentes y especialmente con profesores de educación física. Como estos proyectos, dentro de la lista de encuentro cívico, las personas que estamos ahí, tenemos muchísimos más para ayudar a la ciudadanía chaqueña. Estamos cerca del que más necesita. Nos preocupa muchísimo el tema de la drogadicción en los niños y adolescentes que tenemos acá en el Chaco. Me quiero poner al hombro, digamos, esa batalla. No me considero política, sino una persona ocupada socialmente y lo hago trabajando a donore. Y quisiera que todos me acompañen y que nos den la posibilidad dentro de Cambiemos a la lista 503C.